¿Qué es lo que hay mi gente? Bienvenido a su canal de Historia Urbana, a su canal de músico urbano y entretenimiento. En el día de hoy de Cubriendo lo Oscuro, en la tercera temporada. Ya señores, esta temporada se trata de ir buscando y volviendo a entrevistar a los brujos que ya hemos entrevistado. Pero esta vez nos tocó un nuevo misterio y como ustedes saben que nosotros andamos detrás de lo oscuro, no podemos dejarlo pasar por desapercibido. Vamos a ver qué nos muestra el teminterio, a qué nos enfrentamos en el día de hoy, cuál es su tipo de trabajo, cuánto cobra, dónde está ubicado y todo ese tipo de cosas. Les recuerdo, si usted va a trabajar con esto de la brujería, tiene que ser en base a su responsabilidad. Usted es el único responsable de sus actos, no yo. Esto yo lo hago por entretenimiento para mi canal, para que ustedes sepan cómo se trabaja la brujería, la hechicería, el gaga y todo ese tipo de cosas, tanto de República Dominicana como de Haití. Vamos a ver qué nos enfrentamos en el día de hoy, en este nuevo misterio, en la tercera temporada de Cubriendo lo Oscuro. Ya le empacó. Acabamos de llegar al lugar, señores. ¡Saludos! Siempre le digo, pidan permiso, estos lugares son muy peligrosos. Puede usted salir caminando para atrás. ¿Cómo tú estás, viejo? Bien, bien. Me hablaron de ti aquí, en el área. Veo que tú estás... ¿Estás ocupado ahora? Sí, yo estoy haciendo algo, pero puede pasar, si quiere pasar. Ok, mira, no sé si tú me conoces, yo me llamo Daniel G, de Historia Urbana. Y nosotros andamos buscando brujos, bojería, misterio y ese tipo de cosas. A ver si tú nos puedes dar una pequeña entrevista, yo veo que tú no tienes problema, que no abriste la puerta de tu casa. No, está bien, no hay problema con eso. No hay problema. ¿Cuál es tu nombre, viejo? Yo me llamo Brujo Johnny. Johnny, ¿te llamas? Sí, Johnny. Johnny, ¿qué edad tú tienes? Yo tengo 32 años. 32. ¿Y por qué te ves así tan joven? Bueno, por mi cara se ve joven, pero no soy joven. Ok. ¿Algún contrato o algo tú tienes para eso, para ese tipo de cosas? ¿Se puede uno poner más joven o más viejo? No, tú sabes que eso viene... Yo estaba trabajando con mi abuelo y entonces él se murió y desde chiquito y ahí hasta ahora ya yo estoy trabajando en eso. Tú sabes que cuando uno hace ese tipo de trabajo, no se esfuerza tanto, no se parece viejo demasiado. Ok, es verdad. Viejo, yo veo aquí demasiado dinero. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuál es tu tipo de trabajo? ¿Qué estamos haciendo aquí? Bueno, todo ese dinero que tú estás viendo ahí son personas que vienen a hacer su contrato. ¿Esos son los contratos que están arriba, verdad? Sí, contrato de dinero por dinero. Hay algunos que son sacrificio también. Ok, sacrificio. Sí, sí. Puedes sentar, puedes tomar asiento. Sí, voy a jalar una silla de esta. Con un permisito aquí. Camarógrafo. Voy a sentarme aquí. Puedes tomar asiento. Vamos a jalar de esta silla. Viejo, entonces, tu fuerte aquí en los trabajos vendría siendo la entrega de dinero, mayormente. Claro que sí. Yo hago algún otro trabajo. ¿Cómo cuál? Menciónamelo y dímelo. Vamos a ir describiendo cada trabajo. Bueno, yo hago dinero por dinero. Dinero por dinero. El dinero por dinero. ¿Qué tiene que entregarte la persona para hacer ese trabajo? Bueno, la persona no es a mí me va a entregar. Va a entregarme a el papá. Ok. Va a venir a firmar su contrato. ¿Solamente tiene que firmarte un contrato? Sí, firmar un contrato. Y con el papá vas a saber qué vas a hacer. Ok. Después que firme el contrato. Es el dinero por dinero. Así que seguimos ahora. ¿Qué más? Amarre y desamarre. Amarre y desamarre. ¿Qué tiene que entregarte la persona para hacer un amarre contigo? Bueno, un amarre. Pasó un amarre conmigo. Solamente tiene que comprar su preparativo. ¿Los preparativos de los amarre? Sí, los preparativos de los amarre. Ok. ¿Qué más? Bueno, eso depende de la persona. Porque hay personas que vienen porque quieren matar a una persona. Porque a veces una persona lo está molestando. Hay muchas personas que quieren cosas diferentes. Ok. Por eso yo no te puedo mencionar tal trabajo, tal trabajo. Ok. Es mucha la variedad. Pero yo aquí, por ejemplo, yo he visto varios trabajos, si no me equivoco, como de amarre, enganchado, ¿verdad? Sí. Pero yo lo que más veo es de dinero. ¿Ese tipo de trabajo tiene que ver con lotería o sacrificio? Eso. Hay algunos que son lotería. Y las maletas más chiquitas son lotería. ¿Lotería? Después la más grande es un sacrificio. Esto es lotería. La chiquita es lotería. Las dos grandes son... Yo, por ejemplo, quiero un número de lotería. ¿Qué yo tengo que traerte? Bueno, tú solamente tienes que traer su medicamento, su preparativo, tú sabes, para prepararlo. Ok. Y ahí mismo le entrego su número. Y si tú quieres, tú sales y tú juegas su número. Ok. Pero solamente... Ah, tú le entregas el número a la persona para que esa misma persona vaya y lo juegue. Claro que sí, así mismo. Y si no está en persona, o sea, que esté afuera. Si está afuera, me llama, me manda su preparativo y yo lo hago eso. Ok, entendible. Mírame, consulta, ¿tú cobras? Claro que sí, se cobra la consulta. ¿Cuánto tú estás cobrando de consulta? Bueno, de consulta yo... Tú sabes que eso es privado. Eso depende de la persona, se cobra la consulta. Dependiendo del tipo de trabajo, ¿verdad? Claro, depende del tipo de trabajo. Ok. Los misterios tuyos, porque tú me dices que tu papá te dejó el encargo al puesto. ¿Los misterios tuyos son comprados o ya nacen de... son de naturaleza? Hay de la naturaleza y también hay comprados, porque la de la naturaleza no hay trabajo que no se hace. Ok. La de la naturaleza yo lo uso para hacer trabajo de... Cuando una persona quiere ver su suerte, quiere hacer un baño de suerte, yo trabajo con esos misterios. Ok. Pero para hacer sacrificio, tengo que comprar misterios, más poder, así para entregarle el trabajo a la persona sin ningún problema. Eso es entendible. O sea, tú utilizas los dos. No hay ningún choque cuando tú compras un misterio, estás manejando un misterio comprado, hay uno natural. No hay problema con eso. No, no hay problema. Si se maneja el poder bien, no hay problema, porque tienen que saber cómo manejan el poder. Ok. ¿Qué tiempo tiene este altar aquí? Ese altar tiene 10 años aquí. 10 años tiene aquí. Sí. ¿Pertenecía a algún familiar tuyo este altar? No, ese altar es mío, porque yo estaba trabajando con mi abuelo en otro altar. Ok. Entonces, en el altar de él, como él ya está muerto, ya yo decidí ponga ese altar para yo seguir trabajando. Ok. Ok, entendible. Una persona que venga, por ejemplo, como me han comentado mucho en el canal, tú sabes que ahora mismo en las redes hay muchos brujos, ¿verdad? Y hay trabajos que no le están llegando a las personas y hay muchas quejas. ¿Qué le garantizas a las personas de que viniendo aquí donde te ellos van a poder resolver? ¿Cuál es tu garantía? Bueno, mi garantía es, tú sabes que si uno tiene, si yo tengo esa mercancía y yo sé que no es bueno, yo no lo vendo a nadie. Ok. Yo no lo vendo ni que sin cobrar los cuartos. Si yo sé que, es por eso que la persona siempre se compra sus preparativos. Si no está, lo manda a comprar, ¿me entiendes? Así para que la persona no ve ninguna queja de mí, porque yo, yo tengo 10 años trabajando solo. O sea, cuando yo empiece a trabajar solo. Entre esos 10 años, ninguna queja de mí. Siempre la persona me recomienda, otra persona así, así, así el proyecto va mal. Ok. ¿Tú has escuchado al brujo, me olvido el nombre, Rey Ramírez? ¿Tú lo has escuchado? Sí, yo lo he escuchado, pero yo casi no jodo mucho en internet, porque tú sabes que los trabajos son muchos. Yo no perdí mucho tiempo. ¿Qué tú opinas sobre la fama de un brujo que sea famoso? ¿No hay algún choque con los misterios en base a ese brujo que sea famoso? No importa, por ejemplo, si tú adquieres la fama, adquieres mucha fama, mucho dinero, y siempre sale en la televisión, ¿no te compromete con los espíritus eso? No, 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 eso no tiene que ver con los espíritus. Solamente tú sabes que tú vas a manejar un poder, tú tienes que estar dando seguimiento al poder cuando lo necesitas, ¿entiendes? Porque si no le da lo que necesita a tiempo, sea un problema. O sea, no importa que el Rey Ramírez sea famoso siempre y cuando sepa manejar los misterios, él va a estar bien. Sí, él va a estar bien. Sí, él maneja lo bien. Si no lo maneja bien, tú sabes el problema. Ok. ¿De qué parte de Haití tú vienes? Yo vengo de Alcaide, de Haití Bonito. Haití Bonito. Sí, Haití Bonito. Yo estaba en Haití, estaba no por ahí, por esos lados. La gente dice que como que Haití, que que vayan, pero Haití es muy bonito. Claro que sí. No estábamos para Haití. Haití tiene sus cualidades, señores. Claro que sí. Mira, viejo, para consultarse contigo, aparte del costo de la consulta, ¿qué más tiene que traerte una persona? Bueno, siempre trae sus romos y dobenas. Ah, por eso que tú tienes, venga acá, ¿todas estas botellas son gente que se han venido a consultar aquí? Claro que sí, son gente que vienen a consultar. Mira para acá, mira para acá, mira para acá también. Y trae su botella, ¿me entiendes? Pero hay mucha gente, si nos ponemos a contar, señores, todas las consultas que tú has hecho. ¿Cuánta gente tú estás consultando diario? Bueno, diario yo consulto a mucha gente, porque eso no tiene una cantidad de gente, exacto. Porque a veces viene mucho, a veces viene un poco menos. Ok. Bueno, yo quiero que tú me digas a qué hora tú entregas y para qué país cada envío de esto. Bueno, eso es... Empezando por esa, la pequeñita, tú me dijiste que esa es vaina de número, ¿verdad? ¿Pero para dónde va o a quién se le entrega ese? Ese dinero va para España. Este va para España, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Y esta maleta grandota? Eso va para Estados Unidos. Va para Estados Unidos, es. Y esta chiquitica? Ese es para aquí mismo, de la República Dominicana. Ese de aquí, esa persona. Y esta de aquí. Esa es... ¿Se ha puesto acá, verdad? Sí, se ha puesto. Sí, no importa. Bueno, vamos a abrirla entonces. Esa de ahí. Esa de una persona de Haití mismo. Ok. Wow, dice el precio del trabajo. Sí, sí. Dice el nombre y el tipo de trabajo, que no vamos a mencionar nombre ni nada. Sí, no mencioné nombre. Mira, yo veo que todo este dinero está rodeado por esto. ¿Qué significa esta carabela aquí? ¿De quién es esa carabela? Bueno, eso significa muchas cosas para mí. Eso es el de mi papá, porque... Ok. Tú sabes que con él, que yo trabajaba entonces, yo lo tengo que tener ahí para cualquier trabajo que me hace un poco difícil para revocar a él, que me pide ayuda, que le pido ayuda. Ok. Ese es como un ayuda, un soporte para ti. Sí, sí. Si te falta algo, algún condimento o algo, ya tú... Mira, yo tengo una nueva temática, lo estamos subiendo ya a Facebook. Estamos subiendo toda la entrevista por Facebook, descubriendo lo oscuro, mi gente, en Facebook. Solamente descubriendo lo oscuro. Pero esta entrevista usted la va a encontrar en YouTube, de Historia Urbana y en Descubriendo lo oscuro en Facebook. ¿Por qué lo estamos haciendo así? Porque están cogiendo la entrevista y le están tapando los números y se están haciendo pasar por los brujos. Pero ahora tenemos una nueva temática. ¿Tú te sabes tu número de teléfono? Bueno, yo tengo dos números. Tienes dos números. Entonces, tú me vas a decir uno de los dos números antes de la cámara para que la gente compruebe que es tu número de teléfono. Ok. Mi número de teléfono es 829. 9, 8, 8, 9, 8. ¿8, 29? 8, 9, 8. 100, 9, 7. Eh, 7, 9. Eh, eh, eh. No entendí. ¿100? ¿Tú dijiste 100? Sí, 2, 0. Ok. 100, 10, 0, 0. No. Eh, 9, eh, 7, 9. Ok. ¿Tú no tienes tu teléfono ahí para que tú lo puedas visualizar? No importa. Tú lo puedes buscar el teléfono y visualizarlo en el teléfono. Porque así tú lo das con una seguridad para que la gente, tú me entiendes, para que la gente sepa. Siempre les recuerdo, señores, llámenle a la videollamada, para que ustedes sepan con quién ustedes están hablando. Eh, este número que él nos va a dar ahora, nos va a confirmar. Usted lo va a ver en la pantalla y en el primer comentario. Este es el número, señores. Dice 829, 8, 9, 8, 0, 0, 7, 9. Ese es el número. Sí. Eh, repíteme tu nombre. Brujo Johnny. Johnny, ¿dónde estamos ubicados aquí? Ahora mismo tú estás en, en San Cristóbal. Esto es San Cristóbal, pertenece a la provincia de San Cristóbal. Sí, provincia de San Cristóbal. Eso es Yaguate, provincia de San Cristóbal. Yaguate, provincia de San Cristóbal. Bueno, yo no te voy a quitar más tiempo, viejo. Si tú tienes algo que decirme, algo que tú quieres que nosotros sepamos. No, solamente tú sabes que a las personas que tengan su seguridad, que busca, busca buena ayuda, porque ahora mismo hay muchas personas que están quejando de los brujos. Ok. Si usted necesita una seguridad y necesita un brujo que le trabaje bien, a eso él se refiere, que usted puede buscar una buena ayuda. Esto fue lo que descubrimos en el día de hoy en Historia Urbana, mi gente. Este nuevo misterio. Trabajo de dinero, trabajo de número, amarre, desamarre y todo tipo de trabajo. El precio de la consulta varía el tipo de trabajo. Ya ustedes saben, mi gente. Le habla Daniel G. Hasta la próxima. Bien, un placer. Ya tú sabes. Gracias por abrirme la puerta de tu casa. Gracias. Gracias. Gracias.